Nuevo año, nuevos precios de la gasolina. El 2017 inicia con noticias negativas para los conductores. Los compradores de combustibles percibirán un considerable aumento de 10 hasta 13 centavos por galón de gasolina, así lo informó el Ministerio de Economía. Este es el inicio de pequeños aumentos que vamos a estar viviendo en los próximos meses. ¿Veo un 2017 difícil en economía, en gasolina? Sí, por supuesto que lo veo difícil. Recibir un incremento en las puertas de un nuevo año podría ser para muchos conductores un mal augurio para la economía nacional. Pues si ya subió no creo que baje, tal vez lo que baja son un par de centavos y suben 20 más. Incrementando la gasolina se le incrementa todo la canasta básica, se le incrementa todo porque todo circula por medio del combustible. Pero otros esperan que esta sea una variación de precios pasajera, influenciadas por los costos del crudo en el mercado internacional. No hay que ser tan pesimistas, no hay que ser tan pesimistas tampoco. Puede ser eso como te indico, es algo que obedece al internacional, pero ojalá al futuro sean pocos centavos. Y si no hay que sacar la bicicleta, hombre. Ya eso generaría mayor salud en la población y menos trabajazones. Y bajarían de nuevo los precios del combustible. La gasolina especial pasará de 2 dólares con 99 centavos en la última semana de diciembre hasta los 3 dólares con 13 centavos el día de mañana. Mientras tanto, para los próximos 15 días, el precio del galón de la gasolina superará los 3 dólares. Noticias negras en este inicio de 2017 para los conductores, quienes esperan que la próxima variación no sea una tendencia a la alza. Wilson Oliva para Tele2.